Muy buenos días compañeros, soy Zornmash y bienvenido a un nuevo episodio de Mario. Estamos ya en el castillo del mundo 5, así que vamos a entrar a ver qué nos depara este castillito. A ver, espero que no sea muy peligroso. Vale, me da más hoja que la tengo aquí, así que no pasa nada. Una P. ¿Qué naides es eso? ¿Por qué me sigue? Me maté. Vale, vale, vale. Es que esa X me está siguiendo y dispara, eh. Cuidado, que la X esa dispara. Así que vamos a tener que andar con calma. Vale, venga, volvemos a entrar. Vamos con calma. A ver. Y lo que no sé es para qué es la P. P. Espérdate. Ahora. Me dio Me ha dado otra vez Cuidado, cójala No me ha dado Me dio Vale, es que O atiendes a las tortugas O atiendes a la maldita X esta Vale, a ver, hay que hacerlo Hay que ir atendiendo a todo La hay que disparar, así que cuidado con eso La cosa es que no sepa que es esta Y nada, y nada Vale Ah, esto era para coger la de aquí Ahora Ahora, ahora y ahora Me dio Aquí, aquí, aquí Aquí y aquí, corre No Por aquí, me dio No, puedo No, me dio Por aquí Por aquí Cuidado La estrella Ahora sí Espérate Estrellita Madreta sea Cuidado Ah Espérate Que con la estrella también te matan Con la estrella también te matan La lava no es inmune para la estrella Cuidado Vale, venga, a ver Podemos hacerlo Hay que ir con calma Me da Me daba Me dio No Demasiado rápido, tío Intento quedar atrás La maldita X Pero no puede ser Venga, a ver Vamos con calma Vamos con calma Podemos hacerlo No pasa nada Yo quiero un poco más calma Nos da así tiempo Llevo, tío Ahí No Me da Cuidado 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 Corre No Me da No No llego Cálmate Venga Se las trae Es que se las trae Echa maldita X ahí Que hace persiguiéndome Bastante complicado O sea, los castillos Esto como para que encima Te metan aquí una X Quieto 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 No Me da Me caí Vale Me centro Espérate Esto ya hay que centrarse aquí Y aquí La tope Centrados y a muerte Por este Aquí y aquí Vale, aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Me dio ya Ya de principio me ha dado Aquí Vale 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 No Es que estaba intentándolo Venga Puedes hacerlo Confío en mí mismo Yo sé que puedo hacerlo Venga 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 Podemos hacerlo Por lo menos llegar hasta una mitad De la calle Para aquí O algo Vale A ver Si es que me da Me da No No Cuidado que te da Cuidado que te da Cuidado 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 que me da Cuidado Vamos Me dio Pero aquí debería haber estrella Vale Bien A ver Con calma Nada Fuera Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vale La mitad Genial Y aquí Le damos Y Entramos Uf Vale A ver Quiero la pluma Prefiero con la pluma Que hay que hacer saltos Bien No No Me va a dar Medio Medio Cuidado Cuidado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Cuidado Dale Cógela Antes que te dé Corre Quiero aquí Y esto Y esto Y esto Vale Vale Vale, pero voy a ir por la mitad esta Vale, 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 vale Vamos a coger cosas Uff Uff Chunga, eh Chunguido esto, eh Chunguido, chunguido Chunguido del todo La maldita X esa persiguiéndonos Vale, venga, a ver Uff Aquí Lo que no sé es Puedo coger la Puedo coger las tres ya Genial Puedo coger una estrella Me voy a llevar la estrella ¿Qué tal dice? Yo me llevo la estrella esta vez Me llevo la estrella esta vez Para intentar llegar ahí cuanto antes Y ya está Sin que me mate mucho A ver Aquí, aquí, aquí Vale, voy a hacer un guardado manual Ahí está Por si acaso A ver si va a pasar algo Y ahora ya Entramos Vamos a ver por dónde entramos ¿Se ha ido la X? Dime que la X se ha ido Por lo menos No está la X Genial Hosti, no La he liado He perdido la estrella Vale, a ver No, porque ha salido otra vez Quieto Y aquí Otra hoja Me da No he podido coger la hoja ¡Ah! Me dio No he podido coger la hoja Si es que tenía que llegar con la estrella Maldita sea Si tenía que llegar con la estrella ¿Por qué narices? Voy sin la otra A ver Vale, venga Vamos a ver Entonces lo que tengo que hacer Es ir con la estrella Ya está Entramos aquí Bien Y cogemos la estrella Y nos vamos Ahí está Y ahora X aquí que me den Quieto Dame esta Bien Me dio Vale, no pasa nada Quieto 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 Entra Vale Vale, a ver Oh, fuera A ver Y Y Vale A ver Bien Y Y Vale Quieto Vale Creo que si vamos con calma aquí Espera la que venga No, no me da Aquí Aquí Y aquí Y ahora aquí ¡No! No me da ¡No! ¡Ay, tío! Cuidado Vale Bien Cuidado Vale, vamos rápido Vale, bien Le he dado Vale, puedo ir Venga, yo creo que haciéndolo así Cuando sea Llegamos Vale, a ver ¿Cómo me preparo para darle yo a esta hora? No sé cuántas quedan, ni siquiera para darle Ay, creí que le iba a dar esta vez Ahora sí le he dado Bien ¡Ah, ya está! Solamente era cuestión de quedarse aquí Cuesta más llegar que cargarse a este tío En serio lo digo Me costaba más Pero ya está, ya está, ya está hecho Ya está hecho ¡Genial! Vale, bien Mundo 5 Mundo de hielo ¡Nos vamos! Uf Vale, a ver Guardado manual aquí Y tiene salida secreta Así que a ver si encontramos todo lo que hay por aquí ¿Muy pequeñito o muy grande? No sé cómo voy ahora No, pero lo suyo es coger esto ¡Mierda! Solo era para coger esto Creí que iba a estar la salida secreta Por aquí, no Y... Ahí está ¡Genial! Hay que encontrar la salida secreta Ahí está Ya ya está No, para qué Ahí está Ya ya está Sí, ahí está Ahora UKOME No realmente es Se comenta Y esto ¡No! ¡Ajame Primera ¿Vamos a baile? ¿Vamos a caer? Voy a encontrar Está por aquí Ojoseta Y dice que es aquí ¡Corre! ¡Corre! ¡Salta! 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 Vale, aquí está, pero necesito la llave O sea que la llave Debería haber estado por algún lado De por ahí Antes Vete a saber dónde está la llave ¡Oh! No me da tiempo Eso es imposible cogerla así Vale, la llave tiene que estar En la parte de atrás Vale, vale, vale Entonces en la parte de atrás tiene que haber una llave Vamos a ir ¿Por qué? ¿Por aquí? 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 Entonces si está ahí la cerradura Lo único que tengo que encontrar ahora es la llave ¿Dónde estará la maldita llave? ¿Dónde estará la maldita llave? Vale, a ver Entramos Soltamos esta Y me quiero llevar dos Bien, y vámonos ¡Uf! Vale, no han ganado Me iba a llevar un Yoshi, digo Pero bueno, vamos a dejarlo Otra vez Otra vez cuando sea Ya llevamos el Yoshi Y ya está Por ahora vamos a ir por aquí Y aquí Vale, entonces Vamos a hacer guardado manual aquí Vamos por la mitad Hay que encontrar a ver Dónde necesito meter esa llave Ah, no me deja ir Volver para atrás No me deja volver para atrás He tardado muchísimo He tardado muchísimo Muchísimo en llegar Vale, a ver Hice guardado Vale, entramos Y ahora Hacia el otro lado corriendo Para ver si puedo conseguir la llave Ahí está Vale, voy a intentar Por aquí la llave No me deja La he liado La he liado, sí La he liado La he liado Porque por ahí no puedo pasar Vale, no puedo ya regresar A por la A la cerradura Así que vamos a ver Cómo lo hacemos Ya solo me queda Ir hacia adelante Vamos a ver Vale, ya solo me queda A avanzar Vale, a ver Aquí Entonces aquí 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 Y aquí Y aquí Y aquí Genial Se han ido Vamos a ver Aquí Y aquí Wow Trepas A ver ¿Tú por aquí es? Vamos, no sé Para ir por aquí así Ah, me maté ¿Dónde está la P? Vale La P está aquí Ah, ahora Vale Bien He encontrado una P interesante Entramos por aquí A ver qué hay Venga ya, tío ¿Solo era para esto? ¿En serio? ¿Solo era para coger una moneda? Venga, lánzala Que va a salir Y te la va a liar Ay, me la lié al final Quedo Ahí Vale Esto me va a ir bien Porque con esto Puedo disparar Pude entrar A ver A ver No Vale Ahora Aquí Bien Vale Esto es para vidas Tampoco me hacían falta mucho las vidas No sé, pero bueno Ah, me dio al final Me caí Sube Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y ahora aquí Aquí Y aquí Y este por aquí Esto es imposible Pasé Necesito la seta A ver Bien Y una vida Guau Vale He llegado aquí Al final No, no voy a ir No voy a ir A coger las No pienso ir a coger la luna Para más vidas Y llevo 99 vidas Tío, es que no me hace falta Vale La cosa es que No he encontrado La llave Sedo Esta es la cerradura Pero me falta encontrar La llave Así que hay que encontrar La maldita llave esa Vale Pues entonces A ver Vamos por aquí Por aquí Vamos a coger las cosas Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y hay que encontrar La llave A ver dónde han escondido Esa llave Para saber Dónde tenemos que ir Venga, venga, venga Vamos Vale Entonces tú por aquí Ahí está Quiero llevarme Oh, genial Voy a coger un Yoshi También Hace tiempo Que no llevamos un Yoshi Hola Vamos a por Yoshi Vale, venga Aquí Aquí Y aquí Este no Quiero este Ahí Bien Y aquí Yoshi crece Yoshi lo cogemos Yoshi nos vamos Perfecto Perfecto Vale Bien Y salimos de aquí Vale Ahora ya sí Estamos preparados al máximo Vamos a por esa llave A ver dónde se ha metido La maldita llave secreta Esa A ver Vale, entonces He guardado manual Desde aquí Y venga Entramos A ver qué hay Ahora sí encuentro un sitio Donde haya llave A ver Vale 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 Y Justo llave Vale 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 Pero por aquí no hay nada, ¿no? Vale, voy a ocupar esta. Sigo buscando... ¡No! ¡Maldita sea! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mierda! Está aquí, liado aquí. ¿Pero dónde está la llave entonces? No he encontrado ningún sitio donde haya llave. No he encontrado en si... ¿Habéis visto algún sitio donde haya llave? Vale, no quiero seguir avanzando. Porque ahí ya se meten en el otro lado y ahí no quiero. ¿Dónde narices hay una maldita llave? A ver, venga, volvemos. Busca un sitio que tenga llave. ¡No! A ver... Aquí y aquí no hay llave. Aquí no hay. Aquí. 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 Aquí no hay. Vale, aquí no hay Y ahí arriba ya no hay nada No hay nada Por aquí tampoco hay nada ¿Dónde habrá metido la manita ya me está aquí? ¿Dónde habrá metido la manita ya me está aquí? ¡No! Ya está, estamos otra vez en la misma No he encontrado llave ahí por ningún lado Vale, a ver, voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí, no quiero avanzar Porque la llave supuestamente debería estar Antes de la cerradura Y hay que llevarla hasta ahí Y luego ya encontrarla Así que nos vamos a quedar lo que es por aquí Siguiente episodio intentaré coger Encontrar esa llave, si alguno lo sabe que me debes dejar en los comentarios A ver dónde está la llave Para ir por este otro lado Bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya saben, déjenme like, comentarios, lo que queráis Suscríbete al canal de 18 para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! Ha 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 ha